Van a ir a comprar, ustedes la verdad que ya vinieron los patojos con las cositas que se van a utilizar acá Imagínense que hora son ya ¿Qué hora es? La una y ellos no han comido Me imagino que fueron a pescar Esos son los pescaditos que ellos Sí, los pescaditos que ellos agarran Ay no Por eso es lo que es Sí, es verdad Vamos a ir a comprar lo que falta ¿Andamos solos? Vale como 10, 15, hace mucho Y entonces ahorita vamos a Que le ayuden la china Y traete una cebolla y un oliva de tomate Ajá Vaya entonces voy a comentarle a ella Es un consomé y un saborín Entonces vamos a hacer los frijoles, ¿verdad? También hay que lavar el sartén, ¿verdad? Ya lo lavó ¿Mamá ya se te quedó lavé? Ajá, de veras, Penana Penana nos estaba comentando sobre Sobre que ella este Dice que ella Ella no es huérfana O sea, ella no es huérfana A ella le hace falta a su papá Pero o sea, ella sí lo dijo Ajá Y extrañas a tu papá ¿Lo conociste, mija? No lo conociste A mi mamá solo dejaron embarazada de mí Pobrecito A mi mamá Sí, mejor Sí, mejor La verdad que Se siente La verdad que No te preocupes porque Recordar que un papá Este A veces se suele pasar Y se van solo así Pero Recordar que Que eso también Es parte de la vida Si ya no se hizo responsable Ya es El cabrón Ajá, este te va a odiar El cabrón Ahí sí Se le ganan No te... Eh... Se le ganan No te estudian Se le ganan No te estudian No te estudian No te estudian No te estudian ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque No te da una pista Para dar Para dar ¿Y cuándo te corran Para los exámenes? Cinco Cinco Yo pienso que Dice que Hicieron exámenes Y ella no tenía Para pagar los exámenes Entonces por ese motivo Ella no fastidia Sí, porque como si no Pagas los exámenes No te dan Y el día de mañana Se iría Este... Tendría que evaluar 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 Bien, mañana vas a irme Hija, vas a ver que sí No te preocupes Mañana vas a ir Vamos a A ver que papá Vamos a ver Entre todos Y De nuevo me vas a ir Mañana Van a usar tus exámenes Ajá Recuerden de que A veces Eh... Bueno a mí me pasaba También lo mismo A ustedes Ya tocando el tema Esto A veces mi mamá Pues no tenía Para darnos Ni desayuno Pero como yo decía Va de que Eh... Yo siempre le pedí a Dios Por... Porque él pues Me ayudara a salir adelante Y como dijo él Como dijo el compañero Acá que es Arnos De que Hay que pedirle mucho A Dios De que Dios Es el que mueve montañas Y Primeramente Dios Este... Vamos a ver Que hacemos acá Tal vez Vamos a ver Que podemos hacer Por... 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 Y si vas a ir Vas a ver que sí Mientras salgo Ahorita vamos a comer algo Ajá Ajá Porque ellos habían ido A pescar ustedes Sí pues Y miren la verdad Que este... No agarraron nada No agarraron nada La verdad que Esto no es No es por nada Pero lo que Lo único que Agarraron acá es Fue este Una pepesquita Y un camarón Un camaroncito Y una pepesquita Eso es lo único Agarraron mami Y con eso Iban a comer mamá Ustedes Y eso era lo único Que ellos La verdad que Por eso Vení yo Aquí hay otro Que está más ¿Eh? Y era agarraron Mastante A agarraron Mastante Oye A agarraron Mastante Como a agarraron Mastante Sí pues Nena ¿Cuántos años Tienes mamá? Once Once Se tiene Ya Ya Por eso La verdad Para las personas Quieren apoyar a esta familia Ustedes la verdad Lo pueden Y hacer No necesariamente Deberían de comunicarse Con las personas Deberían de comunicarse Con Mr. Charlie ¿Va? Ya que a ellos Les tienen más confianza Y todo eso Para que Si ustedes quieren apoyar A esta familia Créanme Pueden hacerlo La verdad Sería una gran bendición Para ellos Sí pues Exacto Miren No se los agradeceríamos De todo corazón Y Si ustedes Desearían Y nace también De su corazón Apoyar acá A esta A esta niña A esta nena De que También Lo necesita Ya que ustedes Escucharon pues La versión de ella Entonces Ahí pues Pueden comunicarse Ahí con Con Mr. Charlie Y que él va a estar ahí Siempre a la orden Con usted Entonces vamos a A ver allá Vamos a A ver acá Cómo es que van a Preparar todo esto Cómo Cómo se prepara esto Doña Ajá Ahí están Los tomatitos Verdad Y doña Eloida A Neida Ay usted Disculpe A Leida A Leida A Leida Si yo ya estuve Con ese Si no se va a hacer Muy aceitoso El frijol Ajá Los frijoles Lo que pasa es que Como ella no tiene Sarténes Entonces una olla Se va a abrir Sí Es cierto Es cierto Es cierto Entonces se va Se va a hacer ahí Y pues aquí está Doña Doña Olimpia Ya lavando los platitos ¿Verdad? Sí Ajá En estos hay que darle De comer Porque viera que Tenía bastante Platos hondos Y como en la noche ¿Quién va a cuidar? Sí Es cierto Todo me lo lleva Ay Dios Sí Y cuelacha Y aquí está fregado Viera Ah de veras Usted Poquitos platos Me he echado Ay Dios Sí Mire pues Qué complicado está Hombre Qué complicado está Sin puerta ahí Sin nada O sea que ustedes No tienen puerta Ni nada Solo donde dormimos Ay 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 Y puede Media puerta ahí Y cuelacha ¿Cuántos minutos tiene usted mamita? 68 68 Ajá 68 Sí Ahí Ya están ¿Dónde vives? Acá 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 donde tiene Su cuartito Ahí dormimos Todas Yo Y mis patosas Grandes Ahí Ahí mismo Dormen Ahí donde mismo Ahora el señor Aquí Porque como Él Ya está enfermo Y la muchacha Que está enferma No me deja dormir Hay veces Y el que ya está Anciano Es muy enfadable Sí Por donde se pasó Ahí Sí Es cierto Todas Los niños Ahí Oh Ya Está bien Eso Eso sí Ustedes Ustedes Está al cuidado De todo Quiere ganas Quiere ganas Quiere ganas Así se llama Así se llama Así se llama Ahí de la niña Unirse Leida Ah Mira pues Ahí estamos ya Preparándole De veras Dice que La hija de él Se llama igual que usted Se llama ¿Qué se llama Leida? Leida Leida Solo un nombre Ay Dios Mire pues Entonces Vamos a Seguir haciendo la comida Y vamos a Continuar Cuando ya Ya casi Este todo ¿Verdad? Aquí estamos ya Cocinando La cebolla Para que ellos puedan Almorzar Ya ¿Verdad usted? Lo bueno que ustedes Acarrean bastante leña Tiene mucho fuego Ustedes también Acarrean bastante leña ¿Verdad? Sí Es cierto Porque si se dan cuenta Miren como tienen allá Tienen bastante leña Ellos se preparan Para el invierno Se borran la comprada De la leña La leña La están dando cara Pero fíjate que ellos Aquí se unen Todo Y cuando van a jalar Un solo viaje Vamos a traer Un Sí es cierto Es cierto Sí Ahí están preparando A ver fijolita Ahí están ya La verdad que sí Huele bien rico Huele bien rico Todo esto Tomatito Y le echaron saborín También Sí Es cierto Ahí está ya La china La china preparando Lo de los tomatitos ¿Y cómo dices Que se llama Tu niña? Aleida Aleida De veras Es bastante complicado No No hay que ver No Pero que fíjese Que hay personas Que nos han preguntado ¿Cómo se llama? Entonces Como ella tiene Tres nombres Se llama Hyderin Unice Aleida Le decimos el nombre Y ella dice ¿Cómo? Como que no se les queda Pero Aleida Aleida Pero es un bonito nombre La verdad Ajá No es ordinario Como por decir Ah Aquella también se llama así O sea No es difícil Encontrar a tu nombre Así Si compran Unas bolsas de guapura Ajá Andan eco No pero Aquí cargo Aquí hay Aquí hay Ahí está Entonces Está bien Allá cargan Para que se ire bien Así salen bien ricos Ahí está ya Marta Preparando Lo de la Ahí o más Ahí está Casi Ahí está casi Mira ellos también No tienen esas cositas Sí la verdad que A ellos les hace falta Muchas cosas A ellos les hace falta Muchas cosas Ahí ustedes Como pueden ver Señores suscriptores Para ustedes Este Si a alguien le nace Poder colaborar con ellos En lo que ustedes quieran En lo que ustedes piensen Lo que les nazca Sí Todo es bienvenido Desde Pues Unos juguetes para la niña Desde Lo que ustedes quieran Una comida Lo que ustedes quieran La verdad Acá todo es bienvenido En casa de Doña Eloida Eh A Leida A Leida No de veras No sé qué me está pasando A Leida Es A Leida A Leida A Leida A Leida Sí es que a mí se me olvida No sé por qué No es que ven Es que cambian el nombre Ah es que yo siempre Le cambio el nombre a la gente A ver por qué Eh Y entonces amigos Este Vamos a continuar Un ratito Cuando ya Todos ellos Estén comiendo Así es que continuamos Un ratito